En Arequipa, un toro de peleas fue paseado por su criador por la plaza de armas de la ciudad y las principales calles del centro histórico. Este hecho causó asombro y también el temor de los vecinos que se encontraban en el lugar, los residentes, porque temían que este animal, que es bastante grande, pudiera reaccionar mal, asustarse, soltarse de su cuidador y de repente causar ahí algún destrozo o daño. No es un animal pequeño, ¿eh? Ahí están, los agentes de Serenazgo se acercaron finalmente al dueño y a otros siete criadores que lo acompañaban y lo invitaron a retirarse del lugar. ¡Ve, tremendo animal! Y bueno, ¿para qué se preguntarán ustedes? Bueno, era para llamar la atención, ¿no? Para que la gente apoye las peleas de toros que, dicho sea caso, estaban prohibidas, ¿no?